ok continue with a class today we are going to build a new topic we have time for a school and we have a school subjects but first i want to show you a video pero primero vamos a presentarles un video this video is about school subjects please listen listen the video watch and listen miren y escuchen si escuchan, háganme así si escuchan thank you go to school i study english when i go to school i study science when i go to school i study science when i go to school i like english when i go to school i study history when i go to school i study history when i go to school i study music when i go to school when i go to school i like history ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You can be creative, inspire, express what you want to say when you have passion to do this. Make you happy because the art, when you do something that you really like, you make you happy, right? You have abilities when you do something that you love. Drawing, you can drive, you can painting, and the art is very colorful. Les decía que el arte es una materia, en este caso, donde podemos ser creativos, podemos inspirar, nosotros expresamos lo que queremos por medio de dibujos, por medio de actuación. Un momento, déjeme inhabilitar esta parte de aquí. Ok. Y pues tenemos nosotros habilidades. Por ejemplo, alguien de aquí, me imagino que ha de saber pintar, ha de saber dibujar. Eso es arte. Art. Arte. Seguimos. The next school subject is English language. I like English language because I am an English teacher. Yo soy, a mí me gusta el idioma inglés porque soy una profesora de inglés. Es lo que yo a ustedes les estoy enseñando. Aquí dice, El inglés es muy importante hoy en día, en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando usted viaja a algún país, otro país, usted va a conocer mucha gente que hable otros idiomas, por eso es importante el inglés. To get a job. Cuando ya ustedes tengan 18 años, ustedes van a conseguir un trabajo y específicamente les van a pedir que sepan el idioma inglés. Por eso es muy, very, very important to know the language. To become a teacher. Si usted quiere ser un profesor, usted tiene que estudiar la carrera de inglés. Like me, como yo, que estudié en la universidad para ser profesora de inglés. To have a conversation. Para tener una conversación. Por ejemplo, nosotros estamos teniendo una conversación. Más adelante podemos conversar en inglés. And to understand a movie. Cuando usted ve alguna película, alguna serie, no es necesario ver los subtítulos. Se nos haría más fácil cuando conozcamos más el idioma inglés y poder ver la película sin ver los subtítulos. ¿Ok? English language es otra materia. School subject. Continue with the next. Math. ¿A quién les gustan las matemáticas? Alza la manito. ¿A quién? Muy bien. ¿A Vargas le gusta? ¿A quién más le gusta? A Lani. ¿A quién más le gustan las matemáticas? A José Ignacio, a Misael. Muy bien. I like math. En mi caso no me gustan mucho las matemáticas, pero son muy importantes. And what is math? ¿Qué es matemáticas? Aquí dice, math is the study of numbers, calculations, shapes, and equations. This subject help us to think, think, and reasoning to daily life situation. Aquí nos dice que las matemáticas nos enseña el estudio de los números, ecuaciones, a calcular, de las formas geométricas. Esta materia nos ayuda a pensar y nos ayuda a razonar en nuestro diario vivir. Por eso es muy importante que todos sepamos matemáticas. Dice que la educación física, esto significa educación física. Da la oportunidad al alumno para estar activo en todo el día. Y eso es verdad, porque cuando ustedes hacen educación física se sienten activos, con ganas de correr, de saltar, de jugar. Esa es educación física. Esa es una materia. School subject. Seguimos. History. Why is important the history? Learn history is discovered how was our world many years ago. Leer la historia, aprender la historia, la materia, es descubrir cómo fue nuestro mundo, cómo fue el mundo muchos años atrás. O sea, obviamente, es muy importante conocer la historia de nuestro país. En este caso, antes de conocer el mundo, es importante conocer primero lo nuestro, que es Ecuador. Let's continue. Science. Who likes science? ¿A quién le gusta la ciencia? No sé qué hago. Alza la manito. Pero escucha lo que dice. ¿A quién le gusta la ciencia? Who likes science? Ok, José Ignacio, muy bien. Like science. Alani. Well, ¿quién más? Misael. A Jorge Espinosa, muy bien. Les encanta la ciencia. A Emily. A Vladimir Paredes. Christopher Vargas. Very good. Science is important too. Why is important science? A Kareles también, muy bien. Science is the study of the world around us. A Camila también. La ciencia es el estudio del mundo que está alrededor de nosotros. Esa es la ciencia, que estudia todo alrededor, todo lo que usted ve alrededor. Esa es la ciencia, el estudio de la ciencia. Seguimos. The next. Our religion. We have religion. What is important religion? You are catholics. Ustedes son catholicos, right? ¿Verdad? Yo soy católica. I am a catholic person. And what is important religion? Because. Why is important? Because I want to know more about God. Porque quiero conocer más acerca de Dios. Jesus. Maria. Entonces. So, it's important to know about them. Es muy importante conocer más de ellos para acercarnos más a Dios. Esta clase, esta materia también la vemos aquí en el colegio NIR. Entonces, es muy importante que usted sepa y ponga atención cuando esté en la clase de religión. Ok. So, I want to ask you some questions. Voy a activar los audios. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé qué huevos me dices. Ey, hola. ¿No recuerdas? Di un like. Ey. La. A mí me encanta. A mí me gusta. Di un like. La. 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 En total, me encantan todas las cosas. La. Profes. Yo también di un like. Profes. Profes. Eri también. Ok. Me escuchan ahí. Sí, brome. Ok. Sí. Yo le voy a preguntar una pregunta. Si yo le voy a preguntar, ¿a usted le gusta historia? ¿Cómo usted me va a responder? Yes, I do. Si es que le gusta. Y si no le gusta, me va a responder, no, I don't. En negativo. ¿Qué es el negativo? Por ejemplo. Eso nos enseñaron en tercer grado. Yes. Because we are going to make a review. Porque estamos haciendo como un repaso. Pero eso está en la, en nuestro currículum de este año. Do you like history? En mi caso, yes, I do. Porque a mí me gusta la historia. Si mi caso hubiese sido negativo, yo hubiese dicho, no, I don't. Ok. Entonces, yo voy a preguntar, aquí tengo la lista. No sé qué hago. Por ejemplo, Brianna Vargas. Quiero ver a todos en las cámaras. No me oculten, por favor, su rostro, porque así los conozco más. Muy bien. Brianna Vargas. Please tell me. Do you like music? Decente. Do you like music? Puedes responderme. Yes, I do. Que es positivo. No, I don't. Que es negativo. Y yo le pregunto, do you like music? Yes, I do. Sí, estoy, le pregunté a Brianna Vargas. Brianna, respóndeme. Do you like music? Yes, I do. Or no, I don't. A ver, José Ignacio, ayúdela. No sé qué escribo. Diana Vargas, este, si no te gusta, dile a la maestra, no, I don't. Y si sí te gusta, yes, I do. Además, esta es la presentación de la pantalla. Disculpe. Dígame. Ok, vamos a hacer otra pregunta. Veamos. Renata, tell me, do you like art? Sí, aquí es la duda para escucharla. Dígame. Yes? What else? Qué más? Yes? I do. Recuerden, si usted quiere responderme en positivo, va a decir, yes, I do. Así como tengo aquí en la pantalla, miren, aquí lo que estoy yo seleccionando, yes, I do, perdón. Y si usted no le gusta esta materia, me puede decir, no, I don't, nada más. Yes, I do positive, no, I don't, negative. Entonces yo les pregunto nuevamente, Renata, do you like art? Hola, Eri. Me pongo nerviosa algunas veces. Bueno, aquí estamos para aprender, no se preocupen, no se pongan nerviosas. What do you like? Yes. I do. Sí, ¿pueden? No, no la escucho, no la escucho nada, se la escuchan entrecortado. ¿Me escuchan entrecortado? Ok, Isaías, Zumba, tell me, do you like math? Sí, se la escuchan entrecortado. Por favor, no puedo escuchar nada. Esaías, Zumba, do you like math? Isaías. Profesor, dígame. Espera, ¿puedes señalar la imagen que dice? Aquí estamos, no se ve, no ve la imagen. No, no es, no es que, eh, sí, 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 si puede señalar la imagen que dice. Hola, hola. O sea, estamos, no. O sea, dice, Zumba y art, pues, quiero decir de que si puede, puede poner la, la página anterior. Zumba y art, eh, que señale donde es art, aquí. A ver, primero yo les enseñé unas imágenes acerca de School Subjects, las materias que ustedes ven en la escuela, ¿verdad? Eso es lo que yo les estaba mostrando una por una. Ahora, estamos haciendo un ejercicio, estamos haciendo un ejercicio, que yo les hago una pregunta, simplemente responde, yes I do, o no I do. Miss, 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 se la escucho entrecortada, se la escucho entrecortada. ¿Ahí me escucha? Sí. Ya, que tenía pues... Yo se la escucho. Ya, a ver, entonces yo decía, ¿no? Si ustedes van a hablar, no van a hacer que los demás escuchen. Yo les voy a silenciar a todos porque no me están atendiendo. Ok, yo les mostré unas imágenes acerca de las materias School Subjects, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Ahora, yo les pregunto a ustedes si les gusta tal materia. Yo las menciono y simplemente usted me va a responder como le puse, yes I do, que es si me gusta, o no I don't, que no me gusta. Si alguien a mí me pregunta, do you like history, si a mí me gusta, yo digo, yes I do. Pero si no me gusta, yo digo, no I don't. Así como yo le puse en la diapositiva, en la imagen, y les voy a enseñar aquí. Así, miren. Do you like history? Yes, I do. Positivo. Ahora el negativo. No, I don't. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes. Por ejemplo, veamos, José Miguel Alarcón. Active su audio. ¡Mis, pintamos! Y yo le voy a preguntar, José Miguel, do you like music? Yes, I do. Very good, José Miguel. Yes, I do. Miguel Martillo. Miguel, do you like art? No. No, I don't. Very good, no, I don't. Muy bien. Seguimos, Vladimir Paredes. Active su audio. Do you like... ¡Eseide! Hi. Do you like physical education? ¿A usted le gusta educación física? Dígame, responda, Vladimir. ¡Mis, no entendí! Repita. Do you like physical education? Yes, I do. Or no, I don't. No la escucho. Yes, I do. Yes, I do. Very good. Seguimos. Johnny Martínez. Active su audio. Yannick Tarira, activa el audio. Yannick, tell me, do you like English? Yannick Tarira, ¿me escucha? Ok, vamos con Karelis Cabrera. Esto es participación en clase. Yo simplemente estoy poniendo un puntito a quien me esté contestando. Veamos. Brianna Vargas. Tell me, do you like geography, geografía? Leanna Vargas. Leanna Vargas. Yes, I do. Or no, I don't. Ya, respóndame, activa el audio, por favor. Mamita, mamita, me activí, yo estoy dentro de tu estómago. Debemos aprender a usar el audio. Cuando queramos hablar, deben activarlo. Yannick. Mí. Dígame. Este, ya no podía hablar de esto porque tenía silenciado. Claro, por eso les digo que es importante que usted sepa manejar la cuenta aquí en Zoom para que pueda activar el audio cuando alguien le pregunte. Valentina Torres. Mí, yo tengo el teléfono de mi mamá, por eso sale este, ya no está arriba, pero yo soy Diana Farconí. Ah, ya, Diana Farconí. Valentina, tell me, do you like English? No la escucho. Yes. Yes, what else, que más? Yes. Aquí está en la pantalla. Very good. Yes, I do. Yes, I do. I do, I do. Muy bien. Recuerden, cuando respondemos así, que si me gusta algo, en este caso la materia, respondemos, yes, I do. Y si no nos gusta, en este caso, decimos, no, I don't. ¿Ok? Se ha de cortar la reunión, significa que usted vuelva a conectarse inmediato, apenas se termine la comunicación, por favor. Ok, ¿qué vamos a hacer en este momento? En su cuadernito, vamos a escribir unas oraciones. De las que vimos nosotros, de las materias que vimos, vamos a poner, ¿Qué materia a mí me gusta y qué materia a mí no me gusta? ¿Ok? Les pongo nuevamente aquí, para que usted se guíe con las materias. Por ejemplo, yo voy a hacer una oración, creo que ya la hice. Vamos a poner, por ejemplo, ponemos school subjects, school subjects, y vamos a hacer cinco oraciones. De las que nos gusta, y cuáles son las materias que no nos gustan. Por ejemplo, yo voy a poner, I like English. ¿Ok? A mí me gusta el inglés, me gusta el inglés. Otra materia que a mí me gusta es, I like math. No, veamos otra. I like physical. Veamos aquí. Physical education. I like physical education. Ok, tenemos ahí. Seguimos. Algo que no me gusta, alguna materia que no me gusta, es matemáticas. En mi caso. Entonces yo pongo, I don't like math. No me gustan las matemáticas. Otra que no me gusta puede ser, veamos, science. No, science sí me gusta. Veamos, biology. Biology. Veamos esa de ahí. Biology. I don't like biology. ¿Ok? Y así usted me va a hacer sus oraciones de la materia que sí le gusten y las materias que no le gusten. Voy a activar el hablo para que me haga pregunta si tiene alguna duda. ¿Qué es lo que me gusta? Diga. En el cuaderno tenemos que hacer, tenemos que hacer esto en el cuaderno. ¿Qué es lo que me gusta? En su cuadernito, por eso yo siempre les pido cuaderno y lápiz para que puedan hacer esto. Muchas gracias. Dígame. Eso hay que copiar lo que usted pone ahí. Son mis oraciones, son ejemplos. Si usted quiere guiarse con eso, está bien. Pero usted debe hacerme cinco oraciones. Puede ser tres materias que le gusten o dos materias que no le gusten. Ustedes se puede hacer una materia que no le guste y cuatro materias que no le gusten. Siempre y cuando utilizándome esta, sí como están. Ahora sí, el video se quedó parado. Mi, tenemos que poner esto en el cuaderno ya limpio. Y si es no te guste, I don't know. I don't know. Mami, las matemáticas a menos me gustan. No, mi. Dale lenguaje. Aquí tengo ejemplos. I don't. ¿Cómo? I don't. Y ahí pone la que no te gusta. ¿Podemos hacer el cuaderno? No la escucho, son de ingrasos. Háblame más clarito, por favor. Bueno. Vamos. Si le podemos hacer el cuaderno. Ya. Si te gustas, I like, I don't like. I like, like, es así como el like. Me gusta. ¿Cómo? ¿Cómo se escribe matemáticas? Ay, guau. ¿Cómo se escribe matemáticas? ¿Cómo se escribe matemáticas? Voy a explicar nuevamente lo que va a hacer. Guau. Usted va a hacer cinco oraciones, voy a silenciar para que me escuchen todos, van a hacer cinco oraciones, puede ser tres materias que le gusten, dos materias que no le gusten, puede ser dos materias que le gusten, tres materias que no le gusten. Usted me va a hacer cinco oraciones, yo ya hice aquí cuatro oraciones, puse I like English, me gusta el inglés, I like Physical Education, I don't like, no me gustan las matemáticas, I don't like Biology, no me gusta la biología. Entonces aquí yo tengo, estoy usando School Subjects, las materias que a mí me gustan y las que no me gustan. Le repito, si se termina la conexión, por favor vuelva a conectarse, porque vamos a explicarle la clase, la tarea que voy a estar ya subida en Edmude. Entonces en este momento, usted se va a desconectar, nos conectamos 10 y 50, escuche, 10 y 50, usted se va a conectar nuevamente. No, solo les doy tres minutos para que hagan las oraciones y se vuelva a conectar, porque igual aquí se me va a desconectar en Zoom, se me va a desconectar, entonces por eso vuelva a conectarse para que tengamos más tiempo. Bien, cuantan, después tenemos que volver. Sí, en tres minutos, cuente en tres minutos a partir de ahora y nos volvemos a conectar para explicarle la tarea de hoy, ¿ya? Me voy a desconectar, en tres minutos nos conectamos, tres minutos. Dígame. Sí, en tres minutos ya, a partir de este momento cuente en tres minutos, porque se va a desconectar Zoom, se me va a desconectar porque ya terminaron los 40 minutos, entonces vuelvas a conectar.